Y en esto de transitar todos los días por la ciudad de Santa Fe, advertimos que las callecitas de la capital tienen ese no sé qué, ese no sé qué que a veces nos hace descubrir socavones por un lado, hundimientos por el otro, sectores y pavimentos que están en peligro, y eso no solo le genera la preocupación a los vecinos, sino también las complicaciones. Hay que decir que Antonella Cocucio, nuestra compañera, tiene prácticamente el mapa de los socavones, se ha dedicado esta semana, y lo que no sé es dónde va a terminar el viernes, en qué barrio, encontrando un nuevo hundimiento. Anto. Estamos en Mariano Comas, María, buen mediodía para todos. Yo te diría, te agrego algo, baches que son cráteres, también encuentro, porque por ahí hemos venido en otras oportunidades, y era un bache, quizás no tan considerable, y pasa el tiempo, no hay respuestas, no se hace nada, y se convierten en hundimientos cada vez más grandes, que realmente preocupan, y mucho a los vecinos, porque complica un montón la transitabilidad en la zona, y genera también otros problemas, la acumulación de agua, bueno, todo lo que vamos a hablar con ellos, que están cansados de reclamar, pero que quieren insistir, ¿no?, por esta situación. Concretamente estamos en Pasaje Maipú, entre Saavedra y San Lorenzo, un pasaje, que te cuento, tiene cuatro cuadras nada más, desde López y Planes hasta Urquiza, tres cuadras y medias están detonadas. Tristemente, esta es la realidad con la que conviven los vecinos aquí, de un reclamo que lleva muchísimo tiempo. Sí, comenzó todo con el bache en 1973, el tradicional bache de Urquiza y Pasaje Maipú, que después se trasladó en distintos lugares, quiere decir que todo el barrio está afectado en forma estructural, inclusive durante las inundaciones del 2003, esto se había transformado en un río verdaderamente, y después hubo algunos arreglos parciales hace diez años, pero todo después se fue deteriorando, y se agrava cuando los días de partido de fútbol, acá en Unión, la municipalidad ordena el tránsito pesado por este pasaje, clausuran para habilitar los carribares en Cándido Pujato, que es una arteria mucho más sana y directa, y pasa todo el tránsito pesado y afecta notablemente al barrio, pero además de todo este problema estructural está la inseguridad, está la falta de iluminación, está la falta de vigilancia en definitiva. Mucha basura también que vemos en la zona, hay días con pronóstico de lluvia, se tapan las bocas de tormenta. Sí, efectivamente, son problemas integrales que nos afectan a todos, pero no hemos tenido ninguna respuesta, no solo de esta gestión, porque acá podemos comprobar... ¿Vieron cómo se movió la camioneta? Bueno, te decía que... Impresionante, María. Claro, es un problema que no solo afecta a nosotros, pero toda la ciudad está muy complicada, pero nosotros reclamamos hoy por nuestro barrio. Literalmente se han puesto parches, uno lo ve en el asfalto, van cambiando los colores, pero duran muy poco los arreglos. Duran nada, duran nada, nada, literalmente, y como vos dijiste, se ven los parches porque ven los distintos colores en el asfalto, que hay más oscuros, más claros, y eso significa que lo vinieron para hacer algo que han parado y hambre para mañana. Aguas Santa Fecinas ha trabajado en la zona, tanto se habla de los socavones que en general los barrios que estamos recorriendo, ¿qué dicen los vecinos? Uno tiene miedo que esto haya un desprendimiento de la tierra. Por supuesto, porque ya pasó una vez allá que vinieron y que arreglaron exactamente una franjita, que habrán sido 10 metros nada más que vinieron. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que viene supuestamente aguas provinciales, arregla lo que le corresponde a ellos, que es abajo, y después tiene que venir la municipalidad a poner el asfalto. Entonces, si hay que hacer un arreglo, tendrían que ponerse una organización entre ambos para poder dar una solución más definitiva, me parece. ¿Han hecho reclamos puntuales, presentaciones? Miles. Presentaciones, notas que dejamos en mesa de entrada a la municipalidad. En este momento no tengo la fecha ni los números, pero hemos acompañado con firmas que hemos juntado todo y no. No hemos tenido respuesta alguna, porque incluso si vos te vas caminando para allá, vas a ver que está arreglado hasta mitad de cuadra. Es como que van arreglando a medida que... Yo estoy segura que esto van a venir a lo mejor ahora y van a arreglar este pedacito, pero si arreglan ese pedacito, mañana, 5 metros más adelante, vas de vuelta a tener otro bache, que se va a convertir en un cráter, porque eso ya no es un bache, eso es realmente difícil. Los vecinos frentistas convivir con este cráter, cuando entras, sacas el auto... Y con la inseguridad que te genera el paso de los autos en frente al bache, porque... ¿A una vecina? A ver, te lo grafico. A una vecina, una camioneta, le ha arrancado el espejito. Entonces vos tampoco tenés seguridad... Por esquivar el bache. Por esquivar el bache. Cada vez se va agrandando, y vemos que con el corte del puente carretero Santa Fe-Santo Tomé, el incremento de los automóviles en el horario de las 7 de la mañana, 7 y media, la mayor afluencia de tránsito, el paso es cada vez mayor. Entonces, seguimos insistiendo en que una medida hay que tomar. Ya no sabemos más cómo actuar, a quién reclamar, por todas estas situaciones de que nos ignoran como vecinos. Vecinos contribuyentes, lo que nos decían recién cuando llegamos. Vecinos contribuyentes, que tenemos nuestra tasa general de inmuebles al día. Siendo esto una responsabilidad de la municipalidad el mantenimiento de la red vial de la ciudad. Muchísimas gracias. Han sido muy amables. Les vamos a mostrar acá en este momento, mirá cómo está pasando, el señor nos ha animado a cruzar por aquí. Y entonces, está cruzando, bueno, como decíamos, realmente son pozos muy grandes. Esto no quedó ha sido un día para el otro. Te muestro el desnivel. Si vamos por acá, hay otro en otra esquina, ¿eh? Nosotros, porque estuvimos por acá, hay un desnivel de un día en el pozo, acá estamos. Realmente, muy importante, en el medio de la calle, ¿no? Así está la situación con una calle destruida. Una situación que se repite, como decías vos, María, también, y que la venimos repitiendo en diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe. Es algo que repercute mucho en la transitabilidad y también en la vida de los vecinos aquí. Porque con todo lo que está pasando, con los socavones, los hundimientos que hay en diferentes lugares, la gente también tiene miedo. Decir, bueno, ¿qué puede llegar a haber ahí abajo? Se puede terminar de hundir. Entonces, se genera una... Mirá cómo desvió esa camioneta. Es tremendo. Estoy mirando las maniobras, Anto. Es como un trinco aventura en la calle. Estamos acá todos en silencio, escuchándote por un lado, pero no nos despegamos la vista de las imágenes y ver esas maniobras que van haciendo los automovilistas. Esto es casi información de servicio. Por ese lugar, no se puede pasar de manera distraída. Que nadie quede sorprendido porque dejás la mitad del auto y pensaba que esos vecinos que viven ahí, conviven con esa situación, ya están en conocimiento, lo saben y lo padecen al estado de las calles. Pero imaginate a aquella persona que tiene que pasar, no sé, por primera vez por el lugar. Mirá, ahí va otro. Ahí va otro de los vehículos también. La verdad que es un peligro. Y con esto de no saber qué hay abajo y qué es lo que puede pasar, si en algún momento u otro se puede generar ahí un cráter más grande, un hundimiento, directamente un socavón. Y recordar que esto no es de ahora, que los vecinos vienen reclamando, que hacen todo lo que tienen que hacer. Llamar al 0800, presentar las notas en Agua Santa Fecina, en el municipio, o donde lo indiquen que lo tienen que hacer y el problema sigue. Por eso también buscan a los medios, obviamente, para difundir, para que vuelva a salir este reclamo. Un lugar donde hemos venido un montón de veces, llegué y leo a unas vecinas, veo cara conocida acá, porque ya hemos venido en otras oportunidades y, bueno, el problema no se soluciona. Bueno, sí. Y el resto de la ciudadanía de Santa Fecina también preguntándonos, en general, no solo en ese barrio, sino en todos, ¿por qué hay tantos hundimientos? ¿Por qué pasa con tanta frecuencia si tiene que ver las precipitaciones, la lluvia, la falta de mantenimiento? Bueno, y la otra pregunta es, ¿cuándo y cómo se van a arreglar? Esperando que se haya una reparación definitiva. Anto, muchísimas gracias por este móvil, por el testimonio de todos esos vecinos. Nos vamos a encontrar en un ratito nada más, pero con algo más grato. Dale, nos vemos en un ratito. Gracias.